Muy buenas aquí Keymer de los mandos, estamos en una actualización de Dota 2 en la 7.0 y bueno vamos a ver que es lo que incluye, tengo una mala noticia para vosotros, la página actualmente está en chino es posible que si veáis algo que descuadra en el idioma español no os asustéis, como veis las letras están en chino está traducido con el Google Translate, ¿por qué está en chino? pues no lo sé, ¿vale? es así de listo así que nada, vamos a entrar, teóricamente debería haber estado listo hace casi una hora y media pero bueno, parece que han tenido algunos problemas, así que bueno, lo primero que vemos aquí cuando entramos en esta actualización es el nuevo héroe, el Wukong del LOL pero en el Dota, pues eso, bueno, cuerpo a cuerpo, núcleo, de escape y de control vale, vale, bueno, vamos a pasar las dos habilidades, primero esta, vale, tiene como una especie de... que dispara y stunea, parece que stunea, deja que el rey mono, va rey mono, bueno, como se llame se hace grande, y es que arrima, cayó al suelo y aturdir a los enemigos en la línea recta, vale, sí, bueno, pues aturde ya lo sabemos, aturde, vale, ¿qué más? la W vale, hace de ward buscando la próxima oportunidad de entrar en el combate, viendo solamente los saltos originales lo que no sé es si así te spotearán los enemigos, bueno el salto original es saltas y bueno, haces daño, vale escondido al rey mono, solto la lucha a todos los enemigos dentro del alcance del impacto, vale daño causado por desordenar el efecto de canalizar tiempo de... vale, hay una canalización que es la que vemos aquí que el pavo se prepara y salta, vale vale, esa habilidad el mono naufragio del enemigo, su garrote de oro también lleno de energía, proporciona varias fuerzas de ataque adicional en el efecto del ataque de vampiro vale, es decir, cuando vamos golpeando, una, dos, vemos aquí que se stackean, tres hacemos un super golpe, es como una pasiva que... como la de Legion, más o menos y después la Q hace crítico vale vale, Z de cambio, fuerza interior mono, cambia su forma para borrar a los enemigos hostia, esto está muy bien es decir, puedes cambiarte la forma transformarte, no sé cómo funcionará porque no lo he probado, ahora después lo probamos puedes transformarte en árbol, como vemos, en runa o en alguna otra cosita o en, mira, un objeto, está bien, y después, surprise mod foco esto puede generar varias, varias a veces aquí cositas interesantes vale, y la ultimate vale, se transforman en monos y dan a todo lo que estén en el área cuando sales del área, dejando de pegarte cuando vuelves a entrar, te pegan esto parece muy cheto si la sabes hacer bien ya que, bueno, tenemos el... tenemos varios objetos que pueden ser útiles en la ultimate no sé si se podrán usar como por ejemplo el Major Link cualquiera que estunee va a servir súper útil lo que no sé, no sé si actuarán en las copias de esta ultimate pero bueno bueno, tenemos un cómic nuevos mapas para que compres y la arcana de este hombre con una nube como el... como Goku, igual bueno, incluye varias cosas bueno, eso no voy a prestar atención tampoco vale, volvamos a la contención